Dígame. ¿Quieres una cerveza? ¿De qué? Otra cerveza. ¿Que si quiero qué? Una cerveza más. ¿Cómo? Así. ¿Que si quiero otra cerveza? Sí. ¿De quién? De usted. Ah, que si quiero otra cerveza. ¿Cómo? Así. ¿Así como ahorita? Sí. ¿Qué tiene? Si quiere. Ah, ¿otra cerveza? Sí. ¿Qué? Si quiere. Ah, como quieras tú. ¿Tú si quieres? No, yo no. Entonces, pregúntame a mí. Ahora, pregúntame a mí. ¿Quieres otra cerveza? ¿De qué? Es que mi compadre es bien caro, güey. Mira. Pregúntame a mí. Eh, Tocayo, Tocayo, lo está haciendo el tren, eh. Ahora, pregúntame a mí si quiero una cerveza, Tocayo. Tocayo. Ah, ya no. Ya se cansó. Ya cerramos, güey. Ya cerramos. Eh, palé, eh. ¿Qué onda, Tocayo? No, ya no se la voy a dar. ¿Por qué? Porque ya no. No. Me voy a cargar con Don Gil. ¿Don Gil, cuál Gil? Con Don Gil, Tón, mira. ¿Con Don Don? Con Don Gil, Tón. ¿Con Don Don? Aquí llegará porque te van a regañar mañana, Tocayo. Salud, compadre. Salud, de la buena. Se repita, eh. ¿No les has dicho que vamos a estar en la arena? ¿Cuándo? ¿Estamos armando? No, hombre, no, no. Sí vamos a estar, pero no digan nada, compadre. Ok. Estamos armando apenas las rolas. Ahí tú subiendo historias con las canciones lliguitas. Ok. Ahora lo verás. De eso me encargo yo. Salud. Una lágrima cayó en la arena. Salud, Tocayo. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud.